Y ahí es donde el amor propio se empieza a perder. En algún momento de nuestra vida, mirarnos al espejo y no reconocer a la persona que está ahí. Cuando llegamos ya a una etapa adulta, pues ya mucha gente está tan lleno de culpa que el amor propio ya se olvidó por completo. Cuando una persona cree que no vale, cree que no merece, que tiene autoestima baja, un autoconcepto bajo, pues desde ahí ni siquiera se da la oportunidad de ver hacia adentro y descubrir que hay valor. Reconocer y aceptar quienes somos. Reconocer primero, aceptarlo después, porque no es lo mismo. Y el tercer paso fundamental, tomar acción. El día de hoy en Hablando de, un tema bien interesante y bien importante para nuestras vidas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lamentablemente en nuestra vida muchas veces lo entendemos al revés y terminamos persiguiendo y amando y esforzándonos por cosas y por personas primero que a nosotros mismos. El día de hoy, Hablando de, estamos con un invitado muy especial y estoy honrado con la presencia del autor de 16 publicaciones, coach, conferencista, excelente psicólogo y mejor amigo. Estoy con Rodolfo Michel. Hola, ¿qué tal hermano? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, contento, agradecido con esta oportunidad. Al contrario hermano, si supieras cómo traigo el corazón, lo traigo súper acelerado de lo emocionado que estoy. Y bueno, hoy vamos a hablar de este tema, Rodo, híjole, el amor propio. ¿Cómo llegamos a perderlo y cómo lo recuperamos, hermano? Fíjate, qué tema tan importante. Cursi para algunos, romántico para otros. Sin embargo, la ciencia cada vez más se pone de acuerdo en que la salud física, emocional, espiritual y mental tiene su origen en el amor, en el amor propio, en la aceptación, en el autoconcepto elevado. Y fíjate, empezabas con una frase que decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La mayoría de la gente no tiene amor propio. Entonces, si desde esa falta de amor propio amamos a los demás, igual que como se ama a una persona que no se ama, pues por eso el mundo está tan convulsionado. Porque, pues, qué manera de amar si ni siquiera amas a la persona más importante de tu vida, que eres tú. Entonces, claro que se puede recuperar porque nacimos con amor propio. O sea, cuando un bebé está en el vientre y cuando nace, pues viene claro, consciente, entre esa aparente inconsciencia, pues viene consciente de que no le falta nada. A un bebé no le falta nada. Sin embargo, en el camino de la vida, cuando los adultos que están alrededor lo van adulterando, pues le hacen dudar de su grandeza. Y ahí es donde el amor propio se empieza a perder, porque empieza ese ser humano a llenarse de culpa. Porque, fíjate, cuando un niño es castigado, por ejemplo, el niño piensa desde su imaginación, porque la imaginación de un pequeño es muy distinta a la del adulto, que no es suficientemente bueno. Entonces, empieza a sentir culpable. Me castigaron porque no soy bueno. Me regañaron porque no soy bueno. Entonces, la culpa, desde mi punto de vista, va haciendo que el amor propio disminuya. Cuando llegamos ya a una etapa adulta, pues ya mucha gente está tan lleno de culpa que el amor propio ya se olvidó por completo. Entonces, ahí es la labor, recuperarlo. Oye, Rodo, y a veces cuando nos condiciona, ¿no? Este clásico desde niños, ¿no? Si no te portas bien, no te voy a querer. Entonces, empezamos a conducir nuestra vida pensando que tenemos que ser de cierta manera o de cierto modo para que nos quieran, ¿no? Y empezamos a concentrarnos más en otras personas. Tengo algunos puntos, Rodo, que me gustaría que platicáramos, que abordáramos a lo largo de esta charla para poner un poco más en contexto a la gente de cómo vamos perdiendo el amor propio, de cómo se va erosionando, cómo se va lastimando, hasta en algún momento de nuestra vida mirarnos al espejo y no reconocer a la persona que está ahí. Entonces, el primer punto es por no estar para nosotros mismos, Rodo. Dice por ahí que nos dedicamos a construir los sueños de alguien más, pero olvidamos en el camino los de nosotros, Rodo. ¿Qué opinas de esto? Sí, pues es que, mira, cuando una persona cree que no vale, cree que no merece, que tiene autoestima baja, un autoconcepto bajo, pues desde ahí ni siquiera se da la oportunidad de ver hacia adentro y descubrir que hay valor. Hablando de vernos al espejo, hay gente que no soporta verse al espejo. Hay gente que se ve al espejo e inmediatamente se voltea. A mí me ha tocado gente en los entrenamientos en donde participo que ha compartido. Tenía años sin verme al espejo. Entonces, imagínate, si tú no te ves al espejo porque no te aceptas y tienes hijos que tampoco los ves a los ojos y los hijos siempre están buscando la mirada de papá y mamá. Entonces, desde ahí, padres sin amor propio generan hijos que no tienen amor propio. Y es una cadenita, es una cadenita constante. Entonces, lo primero es reconocer y aceptar quienes somos. Reconocer primero, aceptarlo después, porque no es lo mismo. Y el tercer paso fundamental, tomar acción. Acción para qué? Pues a través de ese proceso de introspección, sanar cada herida emocional que tengamos desde el vientre o incluso hay quien dice desde antes del vientre hasta el día de hoy. Eso, en resumen, es hacernos responsables. Porque cuando nos hacemos responsables de nuestra historia y ya no estamos buscando quién venga a curar esas heridas, desde ahí el amor propio empieza a resurgir. Porque empezamos a perdonarnos y a perdonar a las personas que nos lastimaron. Entonces, el perdón fundamental para desarrollar amor propio. Sin perdón difícilmente hay futuro, hay un dicho que dice, ¿no? Rodo, a veces, y esto lo dije precisamente en un live en Instagram, recuerdo muy bien, en el que yo decía, y es el segundo punto, por callar lo que sentimos. Yo le preguntaba a la gente, ¿alguna vez les dije, a ver, pónganme un emoji de una manita arriba, si alguna vez te guardaste algo en la garganta y te quedaste con algo en el pecho y que querías decir, pero te callaste por la razón que quieras. Entonces, en el chat se empezaron a dibujar las manitas, ¿no? Pregunta obligada, ¿por cuánto tiempo? Rodolfo, cinco años, quince años, diez años, veinte años y por allá alguien dijo cuarenta y cinco años. Toda una vida y el segundo punto, callándonos lo que sentimos, Rodolfo. ¿Cuánto daño nos hace esto? Mira, ahora que las neurociencias investigan cada vez más lo que tiene que ver con el cerebro, con los bioquímicos que el cerebro produce, algunos que necesitamos para vivir en dosis adecuadas, pero hay personas que desde la falta de amor propio y la falta de inteligencia emocional producen esos bioquímicos como el cortisol, tan de moda en este momento, que en dosis altas nos enferma en todos los sentidos. Terriblemente. Terriblemente. Entonces, fíjate, un bebé, yo me remonto mucho a la infancia porque gran parte de lo que me apasiona es la sanación de ese niño interior, de esa niña interior, que llegó al mundo siendo perfecto, creativo, libre, apasionado. Un bebé consigue siempre lo que quiere. Es tan apasionado que si tiene hambre, llora y le dan de comer. Si quiere un juguete, hace berrinche y se lo dan. Hasta que les vamos cortando las alas y les empezamos a hacer creer que no son suficientemente buenos. Hay papás que les dicen cállate, no grites, no digas lo que piensas. Entonces, eso... No llores. No llores. Entonces, eso va haciendo que conforme va creciendo, empiece a sentir que algo le falta, que no es suficiente. Se convierte en un adolescente que tiene una autoestima baja porque vio a papás con autoestima baja. Ese adolescente se convierte en un adulto joven con autoestima baja, falta de amor propio. Y si elige tener pareja, atrae a su vida una pareja sin amor propio. Porque atraemos para nuestra vida no lo que queremos, atraemos lo que somos. Entonces, se convierte en un cuento de nunca acabar porque dos personas sin amor propio generan hijos que no tienen de dónde aprender el amor propio. Entonces, es una cadenita que hasta que cada ser humano se hace consciente de ello y se ocupa de trabajar en su persona, pues empieza a recuperar ese amor con el que nació y que le hicieron creer que no era. Entonces, cuando nos hacemos conscientes de que podemos sanar cada herida y recuperar esa esencia, esa luz, pues nuestra vida se transforma. Porque el amor empieza con el amor propio. Y algo muy valioso es que el amor propio es un hábito. Como cualquier hábito requiere practicarse y practicarse y practicarse. Entonces, desde mi punto de vista es la suma de trabajar en el perdón, sanar todas las heridas para vaciar y adquirir nuevas herramientas que nos hagan recordar quiénes somos. Creo que no se puede llenar una persona de amor propio, adquirir amor propio, si no sana cada una de las heridas que a lo largo de su vida le fueron provocadas. Claro, Rodo, qué interesante lo que dices. Me lo han preguntado mucho por internet y ya ves que en psicología se maneja que los patrones familiares, y aquí la palabra es tienden a repetirse, no es una condena. Es decir, desde lo que nos acabas de comentar, puede trabajarse esto y romperse con la inercia de, es decir, si tuvimos padres que por situaciones X no aprendieron a amarse a sí mismos y trataron de abrirse en la vida con las posibilidades que tenían a la mano y como pudieron, y tuvieron hijos que no criaron con amor propio, porque ellos así nunca lo aprendieron. Es posible romper este patrón. Sí, claro, a eso se llama responsabilidad, que cada ser humano se haga responsable, reitero, de su historia. Y para ejemplo, pues el mío, yo soy el menor de 11 hermanos, y fíjate, hablando de inteligencia emocional y de otro tipo de inteligencias, todos mis hermanos, y yo no era la excepción, teníamos una inteligencia y teníamos una inteligencia intelectual alta, o sea, muy buenos en la escuela, sacábamos 10, y de hecho nuestros papás se enfocaban en eso, creyendo que esa inteligencia era fundamental y que era definitiva para el éxito y el bienestar. Y resulta que en una ocasión, estando yo en la secundaria, tenía 11 años, recién entré a la secundaria, y fui uno de los mejores promedios, fui el mejor promedio de mi grupo. Entonces llegué a casa, contento, porque había sido reconocido, con mi boleta de calificaciones. Y tenía un 8, muchos 10 y un 8. Y cuando entregué la boleta a mi mamá, pues ella la vio y me dijo, tú sabes que en esta casa no se firman 8. Y no conforme con eso, tiró la boleta al piso. Entonces imagínate para un niño, a punto de convertirse en adolescente, tener el rechazo de mamá. Entonces esa herida fue quedando ahí, y yo no estaba consciente de eso. Hasta los 23 años que tomé un entrenamiento que me permitió ir profundo, descubrí cómo eso me marcó, y cómo minó mi amor propio. Porque fíjate, a pesar de ese evento, seguí teniendo los mejores promedios, estudié odontología, gracias a mi promedio entré automáticamente, o inmediatamente a una especialidad en endodoncia, pero siempre tenía la sensación de que no era bueno, inseguridad profunda, que no era suficiente. Hasta que a los 23 años que viví este proceso y recordé muchos eventos, me encargué de sanarlos, y yo como adulto crear la certeza de que sí era bueno, pero a raíz de que pude sanar el dolor que me generó una mamá que no tenía amor propio, porque no lo aprendió en casa. Entonces son cadenitas que se van transmitiendo hasta que uno de la familia elige tomar las riendas, primero de su historia, y afortunadamente cuando tuve hijos y que había descubierto todo esto, pues generé hijos, lo digo con respeto, con humildad y con amor, hijos que tienen amor propio, porque lo aprendieron de mí, de su mamá, y aunque siempre hay trabajo, pues yo creo que ellos tienen claridad de que es posible y que no es nada más un término fantasioso, sino que es real. Entonces desde ahí generas parejas que sean proporcionalmente a ti en cuanto a amor propio, porque fíjate, cuando hay amor propio, no permites algo que vaya en contra de ti, no permites que tu pareja te grite, por ejemplo. Desde el primer grito, pues ya qué haces ahí, o que te lastimen. Yo no juzgo, pero no logro entender cómo alguien puede estar en una relación donde durante 20 años me humilló, pues desde el día uno, ¿por qué permitiste eso? Ahora, yo siempre le digo a los papás que tienen hijos ya grandes, le digo, ni te quejes de tus yernos, ni te quejes de tus nueras, porque tus hijos escogieron pareja desde lo que aprendieron que era normal en casa. Entonces, antes de ver hacia afuera y decir, es que mi nuera maltrata a mi hijo, pregúntate, ¿qué generé en mi hijo como para que se relacionara con una persona que lo maltrata? Porque si tienes amor propio, desde la primer cita hay un foco rojo, pues te retiras de ahí. Pero hay gente que desde el amor propio esos focos rojos, pues ni siquiera los toma en cuenta. Entonces, hay tantas creencias y paradigmas limitantes al respecto que conviene descubrir. Totalmente. Rodo, acabas de tocar un tema bien importante que para muchas personas resulta extremadamente doloroso. En tu experiencia, tus hijos aprendieron de un padre que no tuvo esas herramientas pero que responsablemente, de manera afectivamente responsable, trabajó sobre ellas y entonces pudo generar un cambio. Ahora, no es culpa de las personas pero es responsabilidad de ellas trabajarlo como adultos porque muchas veces dicen oye, sí, pero espérame, o sea, yo no tenía ninguna culpa, de lo que me pasó y se ven temas dificilísimos, durísimos con los que hemos visto todos los días de abuso, de violencia, muchas cosas muy dolorosas en donde la gente dice es que no era mi culpa, yo soy como soy, yo no era mi culpa, no era tu culpa, pero hoy que lo entiendes es tu responsabilidad sanarlo, ¿no? Claro, fíjate, una distinción, algo que nos permite diferenciar entre culpa y responsabilidad es fundamental para sanar, hay una frase que me encanta que la digo constantemente porque trabajo mucho en sanar el niño interior e invito a que la gente lo haga, dice, no somos culpables de nuestras heridas de infancia si somos responsables de sanarlas a la edad que tengamos, entonces, hay gente tan clavada en la culpa que se culpa a sí misma y culpa a los demás que vive o sobrevive toda una vida viendo hacia afuera señalando a quien lastimó, ahora, yo no digo que no sufrió, sin embargo, hay gente que se victimiza, se victimiza porque una persona que sufrió de pequeña y no se hace responsable de sanar esa herida pues obtiene beneficios, ¿no? Puede manipular, puede controlar, tiene hasta beneficios económicos, tiene atención, entonces, fíjate, ahora se sabe que la victimización genera adicción, la victimización se caracteriza por gente que se queja, que culpa, que usa de pretexto su historia dolorosa para no hacer cosas, gente que juzga o que quiere tener la razón, entonces, hay gente tan habituada a quejarse que produce una sustancia que se llama dopamina que genera placer a corto plazo, entonces, la gente va, por ejemplo, la gente que se va quejando del tráfico y con todo el que se encuentra se queja del tráfico del clima, pues produce dopamina, por eso se queja, ni siquiera sabe que produce dopamina, es inconsciente, pero, pero eso genera enfermedad, o sea, genera placer, pero también se produce cortisol, entonces, fíjate, como por migajas de atención para poder manipular, pues hay gente que se afecta, que se enferma en todos los sentidos, entonces, por eso es importante hacernos responsables, la culpa es completamente distinta a la responsabilidad, una persona que se convierte en líder de su vida no se culpa, se hace responsable, la culpa es vibración bajísima, la responsabilidad, vibración alta, fíjate, responsabilidad, ¿qué significa? habilidad para responder, habilidad para hacerte cargo, ¿de qué? de todo lo que tenga que ver con tu historia, incluso heridas de infancia, de todo, fíjate, una persona que fue muy lastimada de pequeña, ¿fue culpable? no, sin embargo, de adulto es responsable, ¿cómo se puede ser responsable? yendo a terapia, buscando sanar, pero hay gente que inconscientemente prefiere no sanar, porque fíjate, si toda la vida le eché la culpa a mi papá que me abandonó, inconscientemente es como, pues si sano, ¿ahora quién culpo? no, 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 mejor no sano, sin embargo, pues son de esas trampas del inconsciente que conviene descubrir para hacerlo inconsciente consciente. Totalmente, requiere, yo creo que una de las habilidades más importantes, pero de las más incómodas, Rodolfo, lo hemos escuchado hasta en canciones muy hermosas que dicen, me eché un clavado a mi interior y eso es incómodo, Rodolfo, duele mucho para las personas echarse un clavado a la parte más difícil, más dolorosa, más incómoda y sobre todo separarse de este plan de víctima que muchas veces resulta cómodo. Sí, cómodo entre comillas, cómodo porque a veces la zona de confort, la zona cómoda de alguien es el dolor, el sufrimiento, sin embargo, fíjate, hoy más que nunca hay mecanismos y herramientas para que veamos hacia adentro y podamos sanar en periodos más cortos, sin embargo, se pagan precios, como atravesar el miedo, atravesar el dolor, correr riesgos, incomodarnos, pero hay gente que no está dispuesta a pagar esos precios, pero paga otros que generalmente son los mismos, fíjate, el precio de atravesar el dolor para sanar y recordar el pasado para sanar, hay quien no lo quiere pagar, pero prefiere pagar el precio de vivir en una relación en donde diario hay dolor, hablando por ejemplo de la parte económica, hay gente que no está dispuesta a pagar el precio económico por sanar, ir a terapia, entrenamientos, a cursos, pero paga el precio económico de no cambiar porque pierde miles de pesos, millones de pesos por tener creencias que le limitan o heridas de que no merezco por ejemplo, entonces se pagan los mismos precios por entrarle al trabajo profundo que por permanecer en donde se está la persona tiene la capacidad de elegir si los paga por sanar o los sigue pagando por seguir en el mismo camino. Claro, tomar responsabilidad. Rodolfo, hay un dicho que dice que sin perdón difícilmente hay futuro. Hace rato lo comentabas, el perdonar es parte, el no perdonar es parte importante de esta erosión al amor propio. ¿Cómo logramos Rodolfo hablando de identificar esas partes incómodas sobre las que tenemos que tomar responsabilidad? ¿Cómo le hacemos para perdonar? Pues mira, parte de la responsabilidad es hacernos conscientes de que sí hay trabajo de perdón y que el perdón empieza de dentro hacia afuera, o sea, primero perdonarnos a nosotros. Fíjate, porque cuando no perdonamos, suena raro lo que voy a decir, pero requerimos perdonarnos por no haber perdonado. Me perdono por haber cargado con resentimiento 30 años, me perdono por el daño que me he hecho y luego perdonar a las personas que nos lastimaron. Sin embargo, te digo, desde la adicción a la victimeza hay gente que se resiste a perdonar. Los orientales dicen que el resentimiento es como tomar veneno esperando que muera la otra persona y yo entiendo el dolor que causa muchas personas lo que han sufrido, su historia, sin embargo, cuando se hacen conscientes de que se han hecho mucho daño y ya no quieren más, le entran al trabajo profundo. Ahora, mucha gente desde el ego y desde el dolor que produce el ego, desde el miedo, el alimento del ego es el miedo, se resisten a perdonar porque tienen ideas como que perdonar es aparentar que no pasó nada y no, perdonar es reconocer que sí pasó. Mucha gente cree que perdonar implica que necesitas estar cerca de la persona que te lastimó. Tampoco. No necesariamente. No necesariamente y mucha gente cree que, pues, ¿cómo voy a perdonar si ya murió? Puedes hacer un trabajo profundo de perdón aunque la persona ya no esté. Hay técnicas, Rodolfo. Técnicas y la mente inconsciente tiene una característica que es la atemporalidad. No distingue de tiempo. Si tú cierras los ojos y te das unos minutos para pensar en algo que pasó hace 30 años, tu mente cree que está pasando ahorita. Es más, se producen los mismos bioquímicos. Por eso, hablando de perdón y motivando a la gente a que lo haga, yo les comparto que a través de esta capacidad de la mente, de esta temporalidad, de esta característica, si tú no perdonas, imagínate que una persona te lastimó una vez, nada más una vez y tú no perdonas. Cada que recuerdas el evento, tú te lastimas de la misma vez porque bioquímicamente se producen las mismas sustancias que el día que te lastimó. Entonces, esa persona te hizo daño una vez pero tú te haces daño cada vez que lo recuerdas. Claro, claro. De hecho, hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos en el que lo menciona, que decía que el ser humano es el único que es capaz de sufrir mil veces por la misma cosa. Hay una anécdota que conté creo que en un video en el cual decía había un cómico que salió a su show a dar su espectáculo y contó un chiste, Rodolfo. La gente se reía y se reía. Después de ese chiste volvió a contar el mismo chiste y la gente volvió a reírse. Pero ya menos, ¿verdad? Ya menos. Después volvió a contarlo y pues ya la gente no se reía. Entonces, ahí la enseñanza es si no eres capaz de reírte o si puedes reírte por una cosa una sola vez, ¿por qué si eres capaz de sufrir mil veces por una sola cosa? Por la adicción al sufrimiento, por la dopamina que se produce. Y fíjate, el 90% de nuestro sufrimiento es originado por cosas que nos imaginamos. Rodolfo, lo veíamos ayer, ¿no? Y me dio mucho sentido, ¿no? Cuando decías tendemos a sufrir más por lo que nos imaginamos que por lo que realmente nos pasa. Sí, es que el ego que es la suma de todas nuestras programaciones, de toda nuestra historia, de todas nuestras vivencias, se alimenta del miedo y de alguna manera dentro de su poder también es muy ingenuo, la mente inconsciente es súper ingenua. Entonces, fíjate, les decía constantemente, comparto esto de que mucha gente ha vivido situaciones complicadísimas que no existen más que en su mente. Mucha gente ha vivido robos y quizá nunca le han robado. Ha vivido enfermedades gravísimas de su familia y quizá nunca se ha enfermado. Hay gente que ha vivido infidelidades y no se han materializado, las ha vivido en su mente, pero la mente no distingue realidad de fantasía. Les pongo un ejemplo generalmente para que quede claro que la mente no distingue realidad de fantasía y les pido que cierren los ojos y que se imaginen que están partiendo un limón y que se imaginen las gotitas que salen del limón y luego que lo expriman en la lengua y que con la ayuda de la lengua lo pasen por la boca. El 99% de los participantes produce saliva porque la mente inconsciente cree que está ahí el limón y manda una señal fíjate la bioquímica la fisiología la anatomía manda una señal para que se libere saliva y se diluya el jugo del limón y el limón solamente pasó por la mente. Entonces, por ejemplo, una persona celosa que le da rienda suelta a su imaginación también vive y sufre la infidelidad cuando marca y no le contestan. Imagínate que alguien marca a su pareja y no le contesta y le doy rienda suelta a mi imaginación. Aunque esta no existe, Rodolfo. Y esta persona está en el banco y por eso no contesta. Y fíjate, le llama después, le dice, oye mi amor, no te contesté porque estaba en el banco. Pues si esta persona le dedicó varios minutos a imaginar mil cosas, ya se hizo una novela en la cabeza, se producen las mismas sustancias químicas que si lo hubiera encontrado ahí con su pareja siéndole infiel. Por eso es importante entrenar la mente. Y fíjate, tiene que ver, volviendo al tema original, con la falta de amor propio. Porque la falta de amor propio también te hace creer que si no eres suficiente pues andas pensando que te andan engañando. Entonces es bien importante entrenar la mente. Totalmente. De hecho, uno de los siguientes puntos que quería platicarte sobre cómo vamos perdiendo el amor propio es por asumir cargas que no me corresponden. Rodolfo, somos expertos en cargar bultos que no son nuestros. Y tenemos ese síndrome del superhéroe. Nos creemos responsables de los problemas de la gente, de arreglar y de sanar a las personas y nos vamos olvidando de nosotros mismos. Somos especialistas en asumir un rol que no nos corresponde. Es que fíjate, es el efecto dominó que te decía desde el inicio porque todo viene desde el contexto primero en la casa, papá, mamá, abuelos, tíos, escuela, maestros. Y si aprendemos en la casa, en casa aprendemos de nuestros grandes maestros de este tipo de acciones, se convierten en hábitos de buscar más por el beneficio de los demás que por uno mismo. Incluso imagínate un niño que se está formando y ve que tratan mejor a un vecino que al propio hijo porque a veces vamos dando una imagen en donde con el vecino, con alguien que no conocemos, imagínate, se acerca a pedir una dirección y somos bien amables y te volteas con tu hijo y lo regañas. Entonces el niño dice ¿por qué trata mejor a otra persona que a mí? Entonces no me quiere, algo está mal en mí, ¿por qué me odia? Así es la imaginación de un niño. Entonces el niño cuando se convierte en adulto pues replica esas actitudes, esos hábitos de ver primero hacia afuera y en vez de ocuparse de sus necesidades primero pretender resolver la de otros y lo mismo pasa en las parejas. Hay parejas que el origen es una persona que no tiene amor propio, que no se atiende a las necesidades y va buscando complementar a la otra persona. La típica frase de la media naranja, pues bueno, primero encárgate de solventar tus necesidades y no esperes que alguien te venga a ser feliz, por ejemplo, el mito de ese. De hecho, platicaba hace poco con una amiga de Monterrey, Mavi, a quien le mandó un fuerte abrazo con mucho cariño y hablaba precisamente sobre cómo escoger a nuestra pareja, que sea una persona sana para nosotros y es que yo le decía, Mavi, tenemos que escoger a nuestra pareja desde la plenitud, desde el amor, desde la realización propia y desde el amor propio porque cuando decidimos o empezamos a buscar personas con base a nuestras carencias, todo puede salir mal, es una receta para el desastre. Yo le decía, mira, es bien fácil, imagínate que vas en una carrera, imagínate que estás en un maratón y vas cansado, vas sediento, vas ya en las últimas. Cualquier persona que te ofrezca un vaso de agua te va a parecer buena persona, no necesariamente lo es. Entonces, cuando elegimos desde nuestra carencia, desde lo que nos faltó o desde lo que nos sobró, se cumplen todos los elementos para un desastre anunciado. Sí, fíjate que hay una frase que no es mía, sin embargo, me parece muy reveladora y muy fuerte hablando de parejas que dice que tenemos la pareja para la cual nos alcanza. Entonces, por eso yo siempre les digo a quienes participan en los talleres, entrenamientos, nunca te quejes de la pareja que tienes. Nunca hablas mal de tu pareja porque para eso te alcanzó. Si te hubiera alcanzado para algo más grande, pues tendrías otro tipo de pareja y a los que no tienen pareja le digo, ¿quieres que te alcance para una pareja? Pues ahorra. ¿Y a qué me refiero a ahorrar? Sana tus heridas, cambia tus creencias limitantes porque vas a traer a tu vida a una pareja proporcionalmente sana a ti. Entonces, ahí está el secreto en hacernos responsables de sanar nuestra historia porque obviamente el grueso de lo que generamos lo generamos de manera inconsciente. Atraemos a nuestra vida a alguien desde nuestra inconsciencia. Por ejemplo, si nos faltó algo de papá o mamá o crecimos pensando que algo faltó, pues vamos a buscar inconscientemente en nuestras parejas alguien que venga a darnos lo que papá y mamá no nos dieron. Entonces, por eso hay muchos conflictos de pareja porque son dos niños heridos buscando afuera algo que les faltó desde la infancia. Entonces, hazte cargo de tu historia, sana tu historia de infancia, tus heridas de humillación, de abandono, de rechazo para que no estés buscando en una pareja el amor porque una persona no te puede hacer feliz. Ya no prometas te voy a hacer feliz y si alguien te promete yo te voy a hacer feliz, no le creas porque no va a poder. Encárgate tú de tu propio amor propio, valga la redundancia, perdón, y de tu felicidad. Pero todo se aprende en casa, todo se aprende en casa porque los hijos tenemos el modelo en casa. Nuestros papás nos amaron como los enseñaron y nosotros amamos como nos enseñaron hasta que desaprendemos y podemos aprender a amar de una manera saludable, empezando con nosotros mismos. Claro, un amigo mío, psicólogo también, Francisco Arón Muñoz, me decía, Rodo, no podemos dar lo que no tenemos ni exigir lo que no damos. Entonces, sí, realmente de nuestras figuras de apego aprendemos y transmitimos lo que aprendimos, sin duda alguna. Rodo, otro de los elementos que erosionan el amor propio, ya lo comentabas, por no aprender a decir basta, por no aprender a poner límites, Rodo, decías hace tiempo, pero desde el primer grito, desde el primer golpe, no aprendimos a decir que no, no aprendemos a decir ya basta, no aprendemos a poner límites, estamos tan acostumbrados o ya lo platicamos también en alguna ocasión, en algún entrenamiento, Rodo, te acordarás cuando decíamos, pues claro, está la cosa complicada porque estamos luchando contra un sistema de creencias, un sistema educativo que nos ha enseñado a que son primero los demás y después nosotros, no nos enseñaron, no aprendimos a decir basta, no aprendimos a poner límites y de esta manera pues vamos erosionando, vamos perdiendo el amor propio, para la gente que de repente nos pregunta, pero es que ¿cómo llegué a este punto? ¿cómo perdí mi amor propio? Cuando no ponemos límites y somos bien permisivos para todo, somos potenciales víctimas de cuálesquier cantidad de abuso, Rodo. Sí, porque estamos de manera inconsciente buscando lo que creemos que nos faltó en la infancia, entonces si no llenamos esos huecos emocionales a través de sanar heridas, pues andamos buscando como decíamos hace un ratito, quien venga a llenar esos vacíos y nadie los puede llenar, entonces es una búsqueda constante y dolorosa porque algo venga a llenar algo que nadie puede llenar más que nosotros. Otra pregunta poderosa que yo hago en los entrenamientos es, les pregunto y yo sé que causa polémica y les digo va a causar polémica, les pregunto, ¿tú crees que tu destino está marcado? Entonces ahí empiezan a compartir algunos que sí y otros que no, sin embargo no va encaminado como un destino, como un presagio de que aquí está tu destino y ya, no hay otra forma. Me refiero a que, imagínate, que si de todas las creencias que caben en tu mente, imaginemos que caben 100, perdón por el ejemplo tan burdo, pero imagínate que caben 100 creencias en relación al dinero, a las mujeres, a los hombres, al amor, creencias de todo y con el trabajo personal ya descubriste las creencias, 99 ya las identificaste, muchas no te limitan, las dejas ahí, muchas te limitan y las cambias, pero hay una que no has descubierto que tiene que ver con que la gente rica es mala. Esa sola creencia que no identificas y no la cambias puede marcar tu destino para siempre porque no puedes tener la abundancia a la cual pudieras acceder si cambiaras esa creencia. Entonces, cuando la identificas ves de dónde se originó la emocionalidad que acompañó a esa creencia porque las creencias quedan implantadas por las emociones que surgen y la transformas, pues cambias tu destino. Si tienes una herida emocional que no has identificado, ya identificaste 99, pero queda aún ahí la herida de abandono, por ejemplo. si no la identificas y la sanas, tus relaciones de todo tipo, de pareja, con amigos, en el trabajo, van a estar determinadas por una herida de abandono. Por eso es importante desde la inteligencia emocional el pilar número uno, el autoconocimiento. Conocer cosas que no sabemos, que no sabemos de nosotros mismos. El ejemplo típico del iceberg de Freud, el 5 a 10% es consciente, hay un 90, 95 no consciente. Sin embargo, somos responsables del no consciente también. Así es. Que digo, esto es justamente lo que tú comentabas, esto define de alguna manera si no lo sanamos, si no lo atendemos, si no lo trabajamos, nuestro destino. Sí, sí, sí. El destino está marcado por lo que tenemos aquí y lo que tenemos aquí. No es un libro, no es un libro del destino que dicta nuestra vida como tal, sino son esas cosas que no sabemos que no sabemos que si no tomamos conciencia de ellas, si no las trabajamos, sí que pueden dictar nuestra forma de vida. Sí, sí, claro, claro. Y la buena noticia es que más que nunca ahora hay recursos que nos permiten conocernos. Y otra buena noticia es que hay recursos que permiten en periodos más cortos, hay técnicas, modelos que permiten hacer ese viaje profundo que nos permita avanzar de manera exponencial y que nos permita generar bienestar y felicidad. La inteligencia emocional es una herramienta poderosísima que nos permite a través de sus seis claves desarrollar no solo el amor propio que es fundamental, sino desarrollarnos en todas las áreas porque tiene que ver con la capacidad de gestionar las emociones de tal manera que nos beneficien. Porque de la mente surgen las emociones y de las emociones si tenemos inteligencia emocional pues esas emociones se canalizan de manera positiva. O sea, las emociones son buenas sin embargo lo que se desprende de ahí puede ser positivo o negativo. Con inteligencia emocional y pensamiento entrenado positivo pues se generan estados emocionales positivos. Es lo más importante, ¿no, Rod? Porque cuántas veces no hemos visto casos como por ejemplo personas que son súper inteligentes. académicamente digamos que tienen los mejores promedios que son personas súper, súper, súper brillantes académicamente pero ante una situación en la vida que las pone en una situación de riesgo, de estrés no saben qué hacer y ves en contexto su vida y no refleja ese éxito que tuvieron en la escuela. Vamos a ponerlo, pero una persona que si bien es cierto y lo hemos visto infinidad de veces con muchos casos de personas que no tuvieron y tenemos aquí en la localidad grandes exponentes de lo que te voy a decir personas que si bien es cierto no tuvieron logros académicos no tuvieron escuela pero hoy día son empresarios de éxito rotundo que facturan millones y millones y millones de pesos porque son emocionalmente inteligentes aprendieron a gestionar sus emociones aprendieron a conectarse con sus emociones no controlarlas gestionarlas y no permitir que éstas dictaran el rombo de su vida. Exacto en la actualidad más que nunca muchos de los grandes millonarios multimillonarios ni siquiera terminaron una carrera dejaron la universidad dejaron la universidad Mark Zuckerberg está también bueno Steve Jobs Jeff Bezos también dejaron dejaron la escuela para perseguir lo que ellos amaban lo que ellos querían pero ciertamente no fue gracias a la inteligencia académica sí y fíjate la inteligencia académica intelectual o cognitiva es una habilidad que se nace o no se nace con ella porque cuando tenemos el coeficiente intelectual desde el nacimiento está y no varía es una habilidad por ejemplo para los que somos papás pues si tenemos hijos con un alto alta inteligencia académica pues yo creo que la mayoría nos damos cuenta que no tenemos ni que presionarlos ni para que hagan las tareas aprenden rápido pero imagínate el daño que le hacemos a un hijo que no tiene esta inteligencia intelectual tan desarrollada presionarlo porque saque 10 así como mi mamá tiró la boleta ella pensaba que me estimulaba de esa manera porque desde su creencia la gente que saca 10 es sinónimo de éxito y ahora se sabe que no es así entonces si tus hijos y nuestros hijos tienen esa habilidad esa inteligencia intelectual que padre apoyémoslos a desarrollar la emocional la inteligencia emocional porque de esa depende el 90% de nuestro bienestar y parte de la inteligencia emocional tiene que ver con sanar nuestra historia sanar esas heridas emocionales a lo largo de la vida adquiridas totalmente oye Rodolfo que importante yo de hecho siempre he pensado que en el sistema educativo debería ser una asignatura obligatoria la gestión emocional la inteligencia emocional sí incluso sí y fíjate es fundamental sin embargo fíjate hay maestros que no tienen inteligencia emocional totalmente entonces imagínate un niño una niña en un contexto donde los papás no tienen inteligencia emocional los maestros no tienen inteligencia emocional entonces pues obviamente aprenden de dónde pues de ahí entonces es fundamental yo coincido contigo que debería ser requisito fundamental antes de de enfocarnos en que se llenen de conocimientos primero aprender a manejar y gestionar emociones como tú bien dijiste las emociones no son para controlarse son para gestionarse pero cómo gestionar una emoción si desde la falta de inteligencia emocional mucha gente no sabe ni lo que siente no puede ponerle nombre a lo que siente porque desde pequeño le decían no llores no tengas miedo no te enojes entonces el niño aprende que las emociones son malas y tiene hijos ese niño se convierte en adulto y tiene hijos pues a sus mismos hijos les repite lo mismo que aprendió y lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos es ¿qué estás sintiendo? honra lo que sientes abraza lo que sientes para que lo pueda gestionar pero cuántas veces nosotros somos los primeros en cortar la emoción no llores ¿para qué lloras? y es lo peor que podemos hacer por eso hay más infartos en hombres que en mujeres por la creencia limitante de que los hombres no lloramos tan reproducida a veces en automático que genera que los hombres muchos no puedan liberar esas emociones a través del llanto lo peor que podemos hacerle a alguien a un ser humano es decirle que no llore si en verdad te importa ese ser humano apóyalo a que le dé rienda suelta a su emoción y que llore si es necesario claro y además de ser una respuesta del cuerpo para liberar estrés daba una conferencia hace poco en la ULSA aquí en Obregón donde justamente les hablaba sobre esto y les decía a ver la tenemos difícil lo entiendo porque cuando vemos las emociones básicas del ser humano pues solo una parece agradable la alegría las demás pues quien les preguntaba yo a ver levante la mano quien quiere en la mañana despertarse enojado con ira pues nadie con desagrado con asco pues nadie quien quiere amanecer triste pues nadie cual escoges pues la alegría verdad es muy natural pero el problema es ese precisamente que cuando tipificamos a las demás emociones como dañinas para nosotros tendemos a ignorarlas yo les ponía un ejemplo Rodolfo bien creo que muy 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 claro les decía miren levanten la mano quienes manejan ya todos levantaron la mano entonces les digo miren en el tablero del carro tenemos foquitos son sensores a ver quién me dice que alguno de los focos no pues que la gasolina que indica pues que la gasolina ya se está acabando otro no pues que la temperatura indica que el carro se está calentando otro pues que le falta aceite bueno estos foquitos nos causan estrés especialmente cuando nos caen las utilidades no dices híjole ya llegaron los aguinaldos y me prendí un poquito el check del carro bueno entonces qué es lo que pasa a estos foquitos llamémosles emociones qué es lo que pasa si yo deliberadamente ignoro los foquitos del carro pues se me va a quedar sin gasolina o se me va a desvelar porque se calentó el carro o se me va a quemar el aceite me va a tronar el motor o pues no voy a poder avanzar porque la presión de las llantas pues evidentemente el carro me estaba avisando que está baja qué es lo que pasa cuando una persona ignora deliberadamente el 90% de sus emociones toma malas decisiones entonces de ahí la importancia que todas estas emociones ira desagrado tristeza entendamos que tienen una razón de ser en nuestras vidas si el día de hoy tenemos una vida funcional es precisamente gracias a esos sensores que a veces se prenden para avisarnos sobre algo que sucede en nuestras vidas el miedo sí que gran ejemplo fíjate precisamente las emociones son como una especie de focos rojos y que se hace con los ojos rojos pues se toman en cuenta totalmente sin embargo desde el analfabetismo emocional los mismos papás apagan esos focos rojos a sus hijos imagínate un pequeño que tiene su juguete preferido y conectándolo con el amor propio un niño tiene un juguete preferido llega un amiguito le rompe el juguete y los papás a veces por creencias limitantes por quedar bien no pasa nada yo te lo compro y el niño sigue enojado le dicen no te enojes y el niño se enoja y hasta lo castigan vete a tu cuarto no sabes compartir eres egoísta entonces ese niño crece pensando que está mal enojarse y quien le enseñó los papás ese niño se convierte en adolescente o joven y tiene una pareja que le maltrata y no le pone límites porque el enojo sirve para poner límites entonces imagínate si desde casa tú no le impides que ponga límites y le dices está mal poner límites no te enojes y años después su pareja le lastima y no pone límites porque su amor propio disminuyó por eso yo digo papá no te extrañes de las parejas de tus hijos porque tú desde chiquito le enseñaste a no poner límites el enojo es para poner límites y por ejemplo hablando de la alegría como tú bien dices de todas las emociones mucha gente cree que esta es buena y las otras malas pero fíjate una persona no podría estar alegre todo el día porque el corazón late muy fuertemente cuando estás alegre entonces si estuvieras alegre las 24 horas te infartarías totalmente las emociones tienen un propósito y son cortas de corta duración cuando le metemos pensamiento deja de ser emoción y se convierte en un sentimiento entonces las emociones son buenas los sentimientos esos sí pueden seguir un camino positivo o uno negativo por eso es fundamental la inteligencia emocional y retomando el tema de amor propio pues otro de los pilares aparte del autoconocimiento es el autoconcepto que viene desde pequeños y el autoconcepto ligado a la autoestima y al amor propio y se liga con otra característica que es la automotivación pero fíjate una persona que no tiene amor propio ¿cómo se va a motivar? claro una persona que tiene una pareja que le lastima ¿cómo se va a motivar si cree que no vale? entonces no para esto me alcanzó no pues mejor ni me arriesgo más vale malo por conocido que bueno por conocer no más merezco esto entonces fíjate cómo desde casa nosotros generamos personas sin amor propio por eso ahora si fue nuestra historia tampoco vamos a culpar a papá y a mamá encárgate tú en este momento de tu vida a la edad que tengas de devolver esa cualidad con la que naciste el amor propio claro Rodo entonces no permitir o gestionar de tal manera que la emoción no se convierta en un sentimiento negativo es decir por ejemplo una persona que por alguna situación no estaba inscrita en una carrera de bicicletas y por alguna situación no logró llegar a la meta no logró llegar al primer lugar no logró la medalla que quería es natural que se sienta molesta pero gestionando el enojo no escala a una frustración que la acompañe por meses es decir bueno pues híjole ahí entra la motivación también la automotivación híjole bueno pues no lo logré y qué mala onda pero bueno pues me voy a poner las pilas para la siguiente ese es el mecanismo de la automotivación no es externa es algo que se desarrolla y entendemos y esto para la gente que nos va a ver Rodolfo es fundamental para que nosotros podamos encontrar dentro de nosotros la gasolina para seguir adelante exacto es que es fundamental qué padre contar con un círculo en donde nos motivan la automotivación perdón la motivación externa una palmadita échale ganas tú puedes sin embargo la verdadera motivación que nos permite tener bienestar y felicidad es la automotivación pero fíjate cómo se motiva una persona que cree que no vale si de chiquito le enseñaron tú no vales eres un tonto crece pensando que es tonto pues tiene muy pocos recursos o nulos recursos para echarse porras entonces imagínate que yo leo algo que me motiva y salgo bien contento motivación externa y llego a una realidad que me lastima la motivación desaparece pero cuando tenemos un autoconcepto alto amor propio autoestima pues tenemos todos los recursos para motivarnos y bueno si bien es cierto no queda en primer lugar en la carrera mi tiempo fue muy por encima de lo que yo esperaba que aprendo de la experiencia me hago responsable que me faltó me faltó dormir me faltó entrenamiento me faltó tal cosa aprendo de la experiencia para en la siguiente competición usar recursos que no emplee eso es la automotivación pero no desde la culpa de otra vez no pude y también el compararnos con otras personas es falta de amor propio porque el propósito es que nosotros cada vez aunque suena muy trillado seamos una mejor versión de nosotros y eso se logra haciéndonos responsables de cada paso que damos que funcionó funciona lo sigo repitiendo no funciona busco otro mecanismo sin embargo mucha gente sigue haciendo lo mismo esperando que las cosas cambien y obvio no va a pasar no va a suceder creo que es Albert Einstein la locura es tratar de hacer siempre las mismas cosas esperando tener resultados diferentes hace rato cuando comentabas esta parte que se me hace bien importante para como contextualizar un poco a la gente y poner un ejemplo bien claro cuando a una persona cuando a un niño en su etapa temprana las figuras de apego sus padres quien estas sean sus padres sus abuelos les dicen que son niños malos que son tontos que no son hábiles para tal o cual cosa me recuerdo esta frase que dice que si se le juzga a un pez toda su vida por su habilidad a trepar un árbol crecerá pensando que es un estúpido un pez no trepa un árbol me explico muchas veces y haciendo referencia a este libro los cuatro acuerdos a veces recibimos hechizos sobre los que no tenemos culpa verdad hechizos que nos acompañan toda la vida Rodo hasta que nos hasta que elegimos que ya no nos acompañan que nos hacemos responsables de trabajar eso que nos hace daño ahora Rodo bueno ya nos quedó bien claro para toda la gente que nos ve cómo es que se va erosionando el amor propio cómo es que lo vamos perdiendo cómo es que llegamos a este punto de un día vernos al espejo y no reconocer a la persona que vemos reflejada ahí Rodolfo la pregunta el millón cómo recuperamos el amor propio ya que identificamos y ya que asumimos esa responsabilidad afectiva de echarnos un clavado a la parte más complicada más incómoda y más dolorosa que es nuestro interior cómo recuperamos el amor propio pues mira creo que lo principal es salir del automático o sea la mayoría de las personas viven automático ni siquiera se detiene a pensar por qué soy así por qué siento lo que siento por qué actúo como actúo entonces salir de esa vorágine automática y decir bueno a ver me detengo hoy paro qué onda conmigo a ver requiero hacer un repaso de mi historia ir profundo para saber desde el día uno hasta hoy qué caminos he recorrido qué heridas tengo sin sanar qué creencias me transmitieron mis padres que no me funcionan y hacer un inventario emocional y en cuanto a pensamientos y creencias y tomar el toro por los cuernos y buscar mecanismos para transformar esas creencias limitantes y convertirlas en otro tipo de creencias que ya no me limiten y hacernos cargo de las heridas aunque nosotros no seamos los que las causaron hacernos responsables ya no decir es que me abandonaron o sea entiendo que sufrió que hubo sufrimiento sin embargo hay gente que sigue ahí hay gente que muere quejándose del abandono que sufrió hace 80 años y desde ahí no hay nada entonces atravesar el dolor de esas heridas y encargarse de sanarlas porque afortunadamente tenemos un recurso valiosísimo que es la mente para poder sanar esos eventos que han sucedido a lo largo de la vida y reinterpretarlos hay una corriente de la psicología que habla de que no es importante nuestro pasado sino lo que el día de hoy tenemos para decir del pasado o sea si sufrí abandono sin embargo el día de hoy después de un trabajo profundo de sanación lo que tengo que decir es y ya requiere esfuerzo requiere trabajo compromiso que cada persona tenga un compromiso férreo de hacerse cargo de su historia no es lo que no es lo que te pasó sino como reaccionas a lo que te sucede si si exacto la actitud como con que filtro lo veo el día de hoy totalmente punto número uno entonces para que vayan tomando nota identificar estos pensamientos negativos porque muchas veces Rodó sí que es cierto que en este proceso que no es lineal porque mucha gente a veces y me incluyo pensamos que la felicidad o que la plenitud es lineal pero no habrá días buenos habrá días malos entonces ante los pensamientos y pensamientos que un día tengamos esta automotivación Rodó y habrá días en que tengamos un diálogo interno pésimo punto número uno identificar estos pensamientos negativos para no auto sabotearnos sí fíjate mucha gente se conflictúa y cree que no es feliz porque confunde la alegría con la felicidad la alegría es una emoción de corta duración y la felicidad es un estado amplio la universidad de Harvard dice que el bienestar y la felicidad depende de tres factores y ninguno de esos tres factores viene de fuera todos me corresponden a mí y le corresponden a cada persona uno de ellos es las creencias que semillas de pensamiento tienes es un factor fundamental para el bienestar y la felicidad entonces cuando nos hacemos responsables pues hacemos un inventario de esas creencias y hay muchas que que tienen tanto poder y que las repetimos en automático por ejemplo si yo en el entrenamiento en el curso en el taller les pregunto las mujeres son y algunos dicen hermosas inteligentes fuertes depende de las programaciones mentales que cada persona tenga nuestra mente va a buscar que lo que creemos se materialice si yo tenía cinco años y crecí en un contexto en donde decían que las mujeres son débiles y yo ya tengo cincuenta años y no he cambiado esa creencia pues voy a generar rodearme de mujeres débiles para poder corroborar esa creencia y no solo eso yo voy a a las mujeres decirles que son débiles y a los hombres seguir perpetuando esa creencia y las mujeres son débiles unas sí y otras no no tiene que ver con el género entonces cuando yo identifico por ejemplo esa creencia limitante y me doy cuenta que solo es una creencia que aunque que la he repetido y viene ancestralmente de generación en generación el día de hoy rompo esa creencia y genero la nueva creencia que las mujeres son fuertes y que crees desde esa nueva creencia ya que la sané y la reestructuré y la reinterpreté voy a atraer a mi vida mujeres fuertes porque la mente va a materializar lo que cree por eso es muy importante llenar nuestra mente de creencias poderosas positivas porque también hay poderosas negativas si yo creo que la gente rica es mala porque lo aprendí de chiquito y a veces ni cuenta me di ni cómo lo aprendí y no hago una reinterpretación pues voy a seguir atrayendo situaciones en donde pierdo dinero en donde no soy abundante porque en el fondo no quiero ser mala persona y mis papás me dijeron que la gente rica es mala y pues esa es una creencia limitante porque hay gente rica muy buena y gente pobre muy mala no tiene que ver con el estatus económico entonces cuando yo logro identificar y reinterpretar pues me voy a acercar a gente abundante y que crees generalmente pues genero abundancia somos el promedio de las personas con las cuales nos reunimos claro la terapeuta Alex Arcadia decía que hay que resignificar estas cuestiones ahora Rodo en la difícil tarea de recuperar el amor propio ponernos metas realistas hay veces en que nos frustramos porque nos ponemos metas que no podemos cumplir que a veces o decimos es que tengo muchos problemas no trates de arreglarlos todos al mismo tiempo es completamente imposible y tratar de hacerlo pues solo te va a meter en una frustración tremenda porque no solo no puedes tú no puede nadie establecernos metas que podamos alcanzar metas realistas fíjate fíjate hay alguna una acotación que haría nada más decías que en la difícil labor de recuperar el amor propio yo nada más cambiaría eso de difícil labor para programarnos de una manera positiva porque fíjate si de mi boca sale difícil me estoy programando hablando de creencias para que sea bien difícil entonces yo lo cambiaría por algo poderoso que me permita avanzar en esta labor profunda en el trabajo de recuperar el amor propio para programarme para que sea mucho más sencillo gran reto exacto y creo que estoy claro que el camino inicial para esta labor sería buscar mecanismos que nos permitan conocernos porque en el autoconocimiento viene la sanación porque vuelvo a lo que decíamos al inicio nacimos como seres completos en el camino se nos olvidó entonces el propósito más bien el medio para recuperar el amor propio es desaprender lo que nos hicieron creer recordar quienes ya somos desaprender reaprender recordar más que llenar el vaso de más conocimientos es vaciarlo de ideas falsas porque al quitarlo recuperamos nuestra esencia implica esfuerzo sí implica tiempo sí sin embargo una sugerencia es hazlo ya desde hoy empieza ese camino de autoconocimiento porque la vida es ahorita entonces imagínate cuándo empezaré a conocerme pues ya ahorita pero tristemente la gran mayoría de las personas no saben ni qué quiere ni quién es preguntas fundamentales de todo ser humano claro mucha gente no sabe lo que quiere y mucha gente no sabe lo que no quiere exacto a veces yo le pregunto a la gente bueno a ver me queda claro que no sabes lo que quieres y está bien muchas veces en la vida nos sentimos perdidos y es válido a veces pues estar confundido y no saber lo que quiero pero debo saber lo que no quiero es decir si estoy en una relación que me hace daño si estoy en una relación donde hay golpes donde hay agravios donde no es sano para mí debo tener bien claro lo que no quiero en mi vida y por ahí puedo empezar claro sí y fíjate tiene que ver con el autoconocimiento porque quedan a veces grabadas costumbres tan comunes en la familia y tan arraigadas desde la falta de inteligencia emocional porque imagínate que está un escenario en donde está en la casa un pequeño y su mamá y escucha a la mamá decir sí a una persona cuando en el fondo hubiera querido decirle no entonces el niño o la niña aprende que la honestidad es mala entonces la honestidad empieza contigo honestidad es honrar lo que es para mí entonces cuántas veces digo sí cuando en el fondo hubiera querido decir no y eso lo aprendí en casa entonces si formamos seres humanos los que tenemos el privilegio de ser papás o encargamos nos encargamos nosotros en nuestra vida en nuestra vida diaria de entrenarnos en honestidad y ser primero honestos con nosotros no significa lastimar a otras personas pero primero escucharnos y decir bueno si no me aporta no quiero no me da paz hacer esto prefiero decir que no porque si digo sí cuando en el fondo hubiera querido decir no es una muestra muy de poco amor propio es una muestra de poco amor propio aprender a decir que no sin sentir culpa por ello si exacto nos sentimos mal si y no necesariamente tenemos que decirlo de mala manera pero si desde la casa tú notas que el contexto es de deshonestidad o que tus papás no te apoyan a seguir tus instintos y a no dile que sí o aunque es que no quiero prestarle el juguete préstaselo entonces que raro pues si yo no quería pero me dicen que está mal que no quiero desde ahí confundimos y generamos adultos que se confunden que crían hijos que se confunden entonces ahí el secreto es conocernos totalmente para la gente que nos ve como decir que no como decir que no como aprender a poner límites me lo preguntan mucho y yo siempre hago ha hecho mano de una herramienta muy útil en la comunicación que es la asertividad tú puedes decir que no sin ningún problema nada más que a veces nos metemos en problemas nosotros mismos cuando decimos que no de la peor manera es decir que es la asertividad de fondo la asertividad es decir lo que piensas decir lo que sientes a lo mejor sin lugar a una negociación es lo que tú piensas es lo que tú sientes pero sin denostar a nadie sin insultar a nadie claro es un candado hermoso en el cual jamás nos vamos a meter en problemas simplemente de manera asertiva decimos lo que queremos o decimos lo que no queremos Rodolfo el siguiente punto el diálogo interno ¿cómo logramos recuperar nuestro amor propio? si tenemos un diálogo interno pésimo a veces le preguntamos a la gente ¿le hablarías a tus hijos? ¿le hablarías a las demás personas como te hablas a ti mismo? ¿qué piensas? si es que completamente de acuerdo contigo en el sentido de que ese diálogo interno esa vocecita interior pues es nuestro ego es parte de nuestro ego y muchas veces desde que nacemos y vamos desarrollándonos pues nos nos van coartando esa posibilidad de seguir nuestra intuición de ese diálogo interno entonces parte de entrenarnos es primero identificar que tenemos un diálogo interno porque hay gente que va tan en automático que ni siquiera se ha dado cuenta que platica todo el día consigo mismo y luego descubrir después de que descubro que tengo un diálogo interno ¿cómo me habla ese diálogo interno? ¿dice cosas positivas de mí o negativas? ¿me está impulsando para cosas que me benefician o me está impulsando para cosas que no me benefician? mi diálogo es por ejemplo me amo me quiero soy inteligente soy valioso o mi diálogo es no merezco no puedes el diálogo interno de un adulto tiene que ver muchísimo con su infancia con que le hicieron creer fíjate eso tiene que ver con el autoconcepto que se maneja en la inteligencia emocional tu diálogo interno es proporcional a tu autoconcepto ¿quieres elevar tu autoconcepto? ¿quieres elevar lo que piensas de ti? pues requiere sanar si de chiquito te dijeron dijeron perdón no mereces pues descubre sana para que tu adulto diga si mereces aunque 40 años creíste que no pues ahora tú te encargas de sanar esas heridas que te hicieron creer que no para que tengas habilidad de tu autoconcepto elevarlo pues totalmente Rodolfo se dice que el que con lobos anda a aullar se enseña cuando pasamos por este trance de recuperar el amor propio rodearnos de personas positivas personas que nos construyan que tengan amor propio porque yo también pongo este ejemplo mucho que les digo si tú dices la semana pasada estuve desayunando con un grupo de amigos y nos la pasamos chismeando seguramente te encanta el chisme porque si no no estarías en un contexto de chisme me junté con mi familia y nos la pasamos criticando te encanta criticar si no no estarías ahí entonces si estás interesado en trabajar en amor propio desarrollarlo recuperarlo porque siempre lo has tenido reúnete con personas que tengan amor propio personas que no aceptan cosas que le lastimen que tu entorno sean personas que han trabajado en aceptarse en amarse que tengan inteligencia emocional que sean responsables de sus vidas no gente que se reúna para estarse quejando de es que mi infancia no mi infancia fue más dura que la tuya porque a veces hasta se ponen a competir algunas personas para ver quien fue más víctima a ver quien sufrió más si alguien dice que somos el promedio de las cinco personas de las cuales nos rodeamos se sabió de quien te rodeas pero a veces desde el automático ni siquiera pensamos en si de quien me rodeo me beneficia o no por eso también es fundamental salir del automático la gran mayoría de la gente va en automático ni siquiera se detiene a pensar en me beneficia o no me beneficia como me siento como se siente en automático sobreviviendo parar el carro de vez en cuando funciona para ver que onda conmigo totalmente decía en algún video Arturo Elías Ayud si te juntas con cuatro borrachos pues tu vas a ser el quinto borracho no tengas la menor duda es una operación matemática entonces rodearse de personas que tengan amor propio que sepan construir relaciones sanas para que nosotros aprendamos también gracias a la influencia de estas personas a recuperar ese amor propio recuperar es nuestro si exacto este y podamos tener una influencia positiva para seguir adelante ahora Rodo cuidar nuestro cuerpo muchas veces cuando estamos con una autoestima malísima con una auto percepción muy lastimada cuando no tenemos amor propio nos descuidamos dormimos mal comemos mal y no solo nuestra nuestra salud emocional se ve lastimada erosionada también nuestro cuerpo Rodo dicen que el cuerpo humano es el campo de juegos de nuestras emociones entonces cuidar nuestro cuerpo es fundamental en todos sentidos fíjate hablando en cuanto a nutrición en cuanto a el ejercicio y también a las emociones la inteligencia emocional una vez más recaigo en inteligencia emocional es fundamental porque los pensamientos y las emociones mal canalizadas intoxican a nuestro cuerpo muchas de las enfermedades muchísimas tienen origen emocional mucha gente va por la vida produciendo cortisol otra vez vuelvo al cortisol porque fíjate está mal que me enoje no se vale que me enoje pero si no tengo inteligencia emocional y duro muchos minutos enojados enojado perdón produzco un pico de cortisol que dura varias horas por no tener inteligencia emocional azúcar triglicéridos colesterol hipertensión Rodo lo que quieras cáncer ansiedad depresión diabetes muchas de las enfermedades tienen origen con un exceso de cortisol el cortisol se necesita para vivir en dosis bajas desde la falta de inteligencia emocional vivimos con cortisol la obesidad está relacionada con el cortisol en la mañana antes de despertar tenemos un chisguete si no nos despertaríamos para despertarnos o vamos por la calle y un carro está a punto de atropellarnos pues requerimos adrenalina y cortisol para que no nos atropelle pero fíjate mucha gente vive como si viviera en las épocas de las cavernas el cortisol era indispensable para huir de los dientes de sable de los mamuts y ahora en la actualidad no hay mamuts no hay dientes de sable pero hay gente que va por las calles como si estuviera rodeada y llena de este tipo de animales que acechan animales imaginarios es lo que decías hace rato no hay peligro inminente está en la cabeza pero nosotros nuestro cuerpo reacciona con todos estos químicos que produce como si realmente estuviéramos bajo una estación de amenaza de estrés claro si tú te imaginas que te van a asaltar hoy en la noche por un lado aumentas las posibilidades porque lo declaras ya lo declaras sin embargo en cuanto a probabilidades no te van a asaltar y estás en un estado constante de alerta cortisol y aunque no te asalten los bioquímicos que produces son los mismos que si te hubieran asaltado si te sacan sangre después del asalto real o te sacan sangre después de pensar mucho tiempo en que te asaltan son los mismos luego dice no o sea le cayó un susto le cayó azúcar tiene que ver con esos disparos exagerados de sustancias químicas después de un susto se enfermó totalmente Rodo aprender a agradecer tenemos un problema Rodo muchas veces cuando a alguien le dicen oye eres muy bueno en esto te quedó muy padre te quedó muy bonito y lo primero que hacemos es endosarle a otros o a otras causas nuestros éxitos y a a ser muy recalcitrantes en cuanto a nuestros fracasos no sabemos agradecer Rodo es que fíjate conectándolo con amor propio y con inteligencia emocional pues tiene que ver con el autoconcepto y y y como fuimos formados porque fíjate hablando de la energía de la gratitud muchas veces aprendemos en casa gracias no 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 de que de nada o de nada por nada por nada entonces yo aprendí en un viaje a Costa Rica hace muchos años como ellos te dicen con gusto gracias con gusto no cortan esa energía y la gratitud un placer o a ti también la gratitud hablando de energía que decía Nikola Tesla que si quieres entender los secretos del universo piensa en términos de energía frecuencia y vibración la gratitud es un sentimiento que nos permite vibrar alto y al hablar de vibrar alto tampoco es algo esotérico científicamente sabemos que los pensamientos emociones y sentimientos se clasifican en una tabla de vibración energética los sentimientos emociones y pensamientos de vibración alta como la gratitud el perdón el amor la confianza expanden nuestras células y los nutrientes llegan de manera fácil y llega el oxígeno entonces la gratitud es de las más altas vibraciones energéticas por eso nos conviene agradecer sin embargo desde el automático y desde la falta de hábito mucha gente se enfoca en lo que no tiene en vez de enfocarse en lo que sí tiene fíjate yo lo he puesto en práctica perdón cuando algo me da miedo por ejemplo no está mal que tenga miedo pero una manera de contrarrestar el miedo para mí es agradecer empiezo a hacer un listado mental a veces verbal de las cosas por las cuales agradezco y noto como esa vibración lo que decíamos hace rato nos rodó entender comprender que esa emoción es como un foco rojo en nuestro trablero que no debemos ignorar tenemos que darnos un momento para pensar en qué nos quiere enseñar qué nos está indicando qué es lo que está pasando conmigo qué es lo que puedo aprender de esta situación para hacerlo mejor o para que no me vuelva a suceder o para salir de esto de la mejor manera posible Rodo para terminar el último punto creo que es uno de los más importantes y con el que muchas veces por falta de humildad por soberbia a veces no sabemos levantar la mano y decir necesito ayuda el último punto buscar ayuda profesional las personas pasamos a lo largo de nuestra vida por muchas situaciones muy complicadas muy difíciles y justamente estamos hablando de que no siempre tenemos las herramientas para hacerles frente yo y lo platicábamos detrás de cámaras siempre he recomendado siempre he recomendado buscar ayuda profesional de un profesional de la salud mental tenemos que desarrollar esta habilidad básica Rodo de levantar la mano y de pedir ayuda fíjate hablando de retomando el tema de autoconocimiento a las personas que les cuesta pedir ayuda pues tiene que ver con que así fueron formados hay gente que sufre por pedir ayuda o sea no le gusta porque de pequeño aprendió que la ayuda era mala entonces ahí la invitación es tomar acción no pensarla tanto ir con el profesional porque fíjate un ejemplo que pongo también que a veces bueno sé que es fuerte una persona que que ha sufrido mucho que tuvo un evento doloroso muy doloroso es el camino de la victimización como ya lo vimos cómo se puede hacer responsable esa persona que fue víctima de algo muy doloroso cómo se puede hacer responsable ir con el profesional entonces ahora más que nunca una vez más lo digo hay muchos mecanismos para sanar descubrir por qué te cuesta trabajo pedir ayuda pero no estar ahí dilucidando días años meses por qué no voy no a lo mejor es un origen en que no aprendiste a pedir ayuda o crees que es malo o que no mereces o sea te tiene que ver con la falta de amor propio porque a veces no merezco que alguien me ayude entonces no la pienses tanto en lo que descubres por qué me cuesta trabajo servir ayuda pues mejor emplee ese tiempo para ir directamente con el profesional y ahí descubrir por qué te costaba trabajo y ya irte de lleno a seguir más profundamente pero sí tiene que ver o con creencias limitantes de que no merezco o heridas emocionales no sanadas de falta de merecimiento creencias o heridas la importancia de tomar acción ¿no? sí sí y mientras vamos avanzando pues descubrámonos vayamos a fondo y ahí vamos a ir viendo por qué somos cómo somos por qué accionamos cómo accionamos por qué reaccionamos cómo reaccionamos sin embargo se requiere empezar el camino dar el primer paso y de ahí se va a desarrollar un abanico de posibilidades sin embargo es el autoconocimiento es fascinante o sea conocer a la persona más importante de tu vida que eres tú es yo creo que es nuestra misión de vida conocernos a profundidad el amor más grande ¿no? el amor propio además siempre le digo a la gente rodo a ver cuando nos duele la cabeza cuando nos duele la panza cuando tenemos alguna herida lo primero que hacemos es ir al médico es lo más responsable de hacer es decir tengo que ir al médico a atenderme porque en mi cuerpo algo no anda bien ¿por qué cuando nos duele el alma no pedimos ayuda a un profesional? pues tiene que ver porque quizá creemos que no merecemos fíjate creencias o cómo voy a invertir dinero en mí cómo voy a invertir en eso pensamiento de carencia sí entonces tiene que ver con creencias en relación al apoyo al dinero al tiempo cómo voy a invertir una hora cuántos años me va a tomar entonces todo se resume desde mi punto de vida a lo que tenemos aquí en cuanto a las programaciones que tenemos y en cuanto a las heridas que no hemos sanado las programaciones Rodolfo es que tú decías hace rato algo muy cierto y coincido totalmente cuando desde niño te la llevan machacando todo el tiempo ¿qué no puedes? tú solo ¿qué necesitas ayuda? de grande pues evidentemente vas a tratar de no pedir ayuda a nadie porque crees que tienes la obligación o porque crees que muestras debilidad nuevamente que no tiene nada de malo saberse vulnerable sí los hombres no lloran los psicólogos son para locos o sea cuánta creencia limitante que genera tanto daño la buena noticia es que las creencias se pueden cambiar en un instante cuando las identificamos entonces pues ahí está el secreto en este fascinante mundo del autoconocimiento perfecto Rodolfo muchas gracias el día de hoy aprendimos muchas herramientas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento tu expertiza en esta área para las personas que nos van a ver aquí en el podcast Rodolfo ¿tú consultas? sí mira me dedico más a trabajo grupal grupal sí sin embargo en algunas ocasiones sí en lo individual sin embargo yo conozco a raíz del trabajo que hago métodos herramientas recursos que permiten avanzar desde mi punto de vista muy rápidamente y me apasiona eso más para las personas que nos ven ¿cómo pueden asistir a un entrenamiento grupal contigo? ¿en dónde? ¿qué horarios tienes alguna parte donde puedan? entonces tus redes sociales sí en redes sociales estoy como dr.rodolfomichel y contactándome por medio de Instagram por ejemplo yo puedo canalizarlos con quien me apoya para dar información y partimos talleres en muchas ciudades del país y en Sudamérica y próximamente en España entonces contáctenme y yo les puedo hacer llegar información valiosa al respecto perfecto Rodolfo muchas gracias un gusto tenerte aquí conmigo esperamos no sea la última vez encantado de venir cuando me invites muchas gracias Rodolfo y bueno pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes por acá en este podcast recuerda compartir si encontraste información de valor o compartirlo con alguien que tú creas que le puede servir toda esta información recuerda antes de despedirme como siempre te pido piensa positivamente está científicamente demostrado que el 99% de las personas renuncian justo antes de que el milagro suceda así que por esta simple razón no te rindas hasta la próxima no te rindas no te rindas no te rindas no te rindas